Derrota del Real Madrid en Liverpool, que nos deja a todos los madristas bastante tristes y cabreados con lo que vimos en el partido, pero hay un par de cosas sobre la cantera que quiero tratar con mi buen amigo Steizan, que vuelve al canal, os gustó mucho esa primera colaboración que hicimos, así que os pido que le deis mucho cariño, que os quedéis hasta el final del vídeo, porque vamos a hablar de cosas muy interesantes sobre la cantera del Real Madrid y ese partido de ayer en Liverpool. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. En el anterior vídeo hablando de cantera, pues vi que os gustó bastante la charla que tuvimos con Steizan, le he traído de vuelta al canal, espero que no haya ningún problema con Quillo Barrios y con la pizarra, Steizan. No, no, no tengo cláusula, de momento me dan cierta libertad para colaboraciones. Bueno, al final estamos todos así un poquito con el ánimo bajo después de la derrota frente al Liverpool, vamos a hablar también de ese partido del Liverpool y vamos a ligarlo un poco en clave cantera, las consecuencias que puede tener, pero si te parece vamos a hablar primero de la victoria del Juvenila ayer en la Jout League contra un rival que partía por delante de nosotros en la clasificación y que creo que el Juvenila hizo un partido bastante serio. Tú pudiste ver el partido completo, así que me gustaría que nos dieses ahí las pinceladas principales que dejó el partido. Sí, pude ver el partido completo, una de las partes escondido en alguna que otra obligación que tenía a esa misma hora, lo negaré si alguien me pregunta, pero sí, lo vi completo y fue un muy buen partido del equipo de Arbeloa. Yo me esperaba una buena versión porque el Madrid tampoco es que vaya sobrado en la clasificación de la Jout League, que es todavía más complicada que la de la Champions porque hay una ruta de campeones que se cruzan ahora, es un lío que flipas, si tuviese que explicarlo me costaría un rato. Entonces el Madrid jugó muy concienciado con que era un partido vital, salieron hiper motivados. Yo tenía miedo, no conocía mucho al equipo del Liverpool, si tengo que ver al Madrid y a los rivales del Madrid y a los juveniles, no me llegaría el día, pero tenía la típica duda que suelo tener, es el tema físico, sobre todo. Había varios jugadores que ya a simple vista se veía que eran superiores físicamente a casi cualquiera del Real Madrid y el Madrid no solo dio la cara sino que dominó gran parte del partido, por no decir casi todo. Es cierto que hubo dos mini arreones del Liverpool ahí de diez minutitos a la vuelta del descanso, pero el primer tiempo del Madrid se pudo ir con una renta mayor, perdonamos de hecho. Lo estaba comentando en un grupo que tengo así de cantera y tal, y todos estaban temiendo la misma película de años anteriores, el Ajot League, de ir a jugar bien, adelantarse, empezar a perdonar, te lo empatan o incluso te lo ganan. Y ese no fue el guión ayer, gracias a Dios, porque no es cierto que hubo esos mini arreones, pero el Madrid se impuso finalmente con Cristian David en el centro imperial, o sea, llegando absolutamente a todo. La pareja de centrales, Víctor Valdepeñas y Diego Aguado, que se consolida cada vez más, ya no solo en ligas locales sino también en Youth League. Así que muy bien, muy bien en general. Sí, fíjate que además te iba a preguntar sobre el rendimiento general del equipo, porque en partidos anteriores, tanto contra el Borussia Dortmund y contra el Milan, los dos en Valdebebas, fueron dos partidos en los que el Real Madrid comenzó dominando, una primera parte en ambos partidos en los que pudimos hacer bastantes más goles, y contra el Milan se terminó sufriendo y contra el Dortmund se terminó perdiendo. Un partido que parecía así a primera vista por el arranque, que el equipo había comenzado muy bien. Te iba a preguntar eso, si ayer contra el Liverpool fue un dominio más general durante todo el partido, ya eso me lo has dejado resuelto, así que bastante bien. El gol lo metió Yáñez, que hablábamos en el anterior vídeo, que era un jugador que al parecer no partía como gran favorito a sentarse en esa posición, porque teníamos a uno de los ojitos derechos de Arbeloa, que era Paulo Iago, que se terminó marchando al Sporting de Portugal. Y oye, al final también volvió a marcar Yáñez, que es un jugador que está creciendo muchísimo esta temporada. Sí, sí, se lo está dando especialmente hoy en esta competición, además. Y no es fácil, ¿eh? O sea, lo normal es que los jugadores que no vienen dominando categorías, como decíamos de Yáñez, primero tengan que asentarse en categorías, o sea, en competiciones nacionales. Y no es normal dar el salto con este nivel a la Youth League directamente. Muy bien, o sea, muy bien Yáñez, muy activo. Además del gol, que es un buen gol, no puede hacer algo más el portero, pero es la coloca difícil, tiene la sangre fría suficiente para no romperla y pensar en colocarla ahí, hace un buen control. El resto del partido estuvo bastante activo, regateando, apareciendo, finalizando, o sea, muy muy bien. Debimos irnos con mayor renta, repito, pero no fue tampoco algo que fuese un fallo Garrafal de Yáñez. Hay un par de Barroso, que es el delantero, que sí que quizá eran más fáciles de meter, pero bueno, gracias a Dios no nos tuvimos que echar de menos al final. Así ahora, para avisarle un poco a la gente, al Real Madrid, al juvenil de Arbeló, ahora le quedan tres partidos más, que son los mismos rivales que tenemos contra el primer equipo, Atalanta, Salzburgo y Brest. Los dos primeros, Atalanta y Salzburgo, están en la parte alta de la clasificación de la Youth League. No sé si les has podido ver algo. El Salzburgo, sí que es verdad que es un equipo que a lo mejor la gente no le tiene muy en cuenta por ser de Austria, pues es un equipo que a nivel de cantera da bastante guerra. Al ser así del grupo Red Bull, suelen ser ahí captadores de talento y son buenos formadores. Con el Brest, yo estoy más tranquilo con el juvenil, están ahí prácticamente ya sin opciones de clasificarse. Así que, ¿cómo ves a nuestro juvenil? ¿Le ves con opciones de meterse para la parte final? La victoria esta contra el Liverpool ha sido bastante importante. Creo que lo que difiere la competición esta respecto a la primera es que no son exactamente los mismos rivales. Creo que nos queda un partido contra el Atalanta, ese sí. Y luego creo que hay como una especie de ruta de los campeones, porque no son exactamente los mismos equipos. En Orizen sí eran los mismos equipos, pero ahora hay una ruta de campeones por esto de darle mérito a los clubes que lo están haciendo bien en juveniles y no tienen representación su equipo en Champions League. El formato es más lioso, por lo que te decía antes. Y no son exactamente los mismos rivales. Creo que era el partido de la Atalanta y luego se dirimiría eso que te digo de quién va a la ruta de campeones. Si me apuntas con una pistola, no soy capaz de decirte cómo funciona 100%, la verdad. Vale, pues nada, yo me pongo deberes para el próximo, para enterarme un poco de cómo funciona esto y venir con los deberes hechos. Vamos a pasar a hablar del primer equipo, si te parece, también tocando así tema cantera, que al final yo creo que es lo único que nos deja buenas sensaciones después de esta jornada de Champions y es el papel de Raúl Asencio. ¿Qué tal le viste? Yo luego te cuento mis impresiones de verlo ahí en directo. Pues nunca he sido yo de los que destacasen a Asencio en cantera. Es cierto que tiene un año muy bueno en el RSC, justo antes de que se convierta en Real Madrid C. Y ese año sí que lo poco que le vi era un central muy dominante, muy de ir al choque y ganarlo, ir sobrado. De estos que se ve que le gustaba ir al choque porque casi siempre ganaba y disfrutaba haciendo eso. Luego en el Castilla, obviamente seguía teniendo las mismas cualidades, pero no era tan dominante en cuanto a ganar choques, sobre todo. Se iba más de sitio. De estos jugadores que se ve que siguen mucho su marca y a veces hasta pierden la cabeza y no son conscientes de hasta dónde están yendo y dejan un hueco que... Yo era lo que más la achacaba, por eso nunca lo metía. Cuando alguien me preguntaba, ¿vibe el Real Madrid en el futuro? ¿A quién ves? Nunca había matido Asensio y esto es una muestra más de que por mucho cantera que veas y como entiendas el fútbol, lo que decíamos el otro día, la última vez que hablábamos, de que las carreras cambian en momentos clave y este puede ser uno de Asensio porque a mí me sorprendió su nivel, o sea, me sorprendió que fuese capaz de sostener el nivel mostrado con Osasuna y Leganes en un escenario como Anfield. Yo físicamente no tenía dudas con Asensio. Físicamente ya sé que es un jugador que está hecho. Pero la muestra de personalidad una vez más, ante Darwin Núñez, ante, no sé, jugadores de primera talla, me parece que, no te voy a decir que hay un central ahí de época, pero tampoco pasa nada, ¿no? Por ir dándole minutos y no obligar a, no sé, a Rüdiger a jugar absolutamente todo. Me gustaría que Choameni y él fuese en pareja alguna vez, no sé, cosas así, ¿no? Sí, sobre todo en Liga. Es verdad que, mira, esto lo hablábamos también el otro día, ¿no? Que al final el Real Madrid, los jugadores de cantera, lo hablábamos de estas declaraciones de Alberto Buen, al final te reconocen muchos de ellos que, aunque no acaban en el Real Madrid, dicen que están preparados de sobra para estar en un contexto, por eso, de un Valladolid, de un Girona, de un Villarreal, ¿no? Equipos, pues bueno, oye, bien asiaditos, de la parte media-alta de la clasificación, de ahí todo lo que tiras para abajo, yo creo que pueden encajar. Y a mí, sobre todo, la sensación que me dio ayer viéndole en directo en Anfield, es que el chaval, o sea, no titubeaba absolutamente nada, no se hacía ningún lío con el balón, el Liverpool apretó muchísimo, evidentemente el nivel de un Liverpool lo comparas con un Osasuna o un Leganés y está muy por encima, pero no le vi sobrepasado en ningún momento por el escenario. Y la verdad es que, digo, si tengo que quedarme con algo del partido de ayer sería con eso, con Asensio, con Asensio, perdón, asentándose ahí en esa posición de central y que, oye, lo mismo ocurre un poco como ocurrió en su momento con Nacho, ¿no? Que tal vez no era un canterano estos señalados en rojo con ser un central de época y que con mucho trabajo y dedicación ha sido un jugador que ha dado mucho al Real Madrid. Así que nada, te comentaba antes lo de la lesión de Camavinga, lo hablábamos fuera de cámara, que evidentemente una lesión de un jugador del Real Madrid nunca es buena, al final es un problema de salud, pero creo que a Asensio le va a beneficiar porque tal vez ante la vuelta de Suamení, Carleto pensaba meter ahí a Suamení con Rüdiger y esa lesión de Camavinga yo creo que le va a abrir la puerta unos cuantos partidos más a Asensio ahí en la pareja de centrales. Sí, a nada que Suamení pueda sostener su salud en su vuelta y no recaiga, que tampoco sería sorprendente visto lo visto. Yo coincido, aunque posiblemente nos perjudique como equipo, pero a Asensio egoístamente le va a venir bien tener un poco más de rodaje porque yo veo también el intercambio ese de piezas que iba a hacer Carleto y que no va a poder hacer, lo ve igual que tú, o sea, tal cual. Sí, sí, yo digo, en cuanto vuelva a Suamení a Asensio le perdemos de vista. Si le tuviese que poner alguna pega ayer a Asensio, tal vez esa tarjeta amarilla que se la sacan muy pronto por un rifirraje con Darwin Núñez, pero bueno, eso está bien, tampoco se achantó porque el otro le estaba buscando constantemente, seguramente eso no se viese en televisión, pero nosotros que estábamos ahí en el fondo, en la primera parte, vimos que se las estuvo teniendo en todos los balones parados, en todas las acciones que pasaban por ahí se estaban dejando recaditos y el chaval, pues mira, no se achantó contra jugadores que, oye, que bueno, que tienen mucha más experiencia ahí a nivel internacional y que son auténticas estrellas. A mí fue otra cosa que me sorprendió, cómo lidió él con tener amarilla desde tan pronto, porque en el Castilla no ha sido una ni dos veces las que le han expulsado por doble amarilla, por cosas así, y estaba súper metido, se le veía muy concentrado, súper consciente, pero no condicionado para mal, como suele ocurrir con jugadores jóvenes que ven una tarjeta pronto. De hecho, me sorprendió Carleto, o sea, que no tratase de inventar algo raro, porque a Carleto cada vez que un jugador ve amarilla, incluso Camavinga, que no es un canterano, le quema el cambio en la mano ya, como decir, uy, esta amarilla me va a condicionar mucho. Obviamente no tenía muchos recursos de dónde tirar, pero me esperaba algún invento raro de Carleto. De hecho, tiene una jugada muy buena en la segunda parte, es una pena, porque yo no he podido ver el partido repetido, al final estoy grabando esto dos horas después de haber llegado y entre comer, descansar un poco y una ducha, entre vuelos y el ave no he visto el partido repetido, pero tuvo una acción en la segunda parte con un balón a la espalda que se tira a cortarlo y es verdad que ayer en el estadio tuvimos un segundo de contener la respiración, digo, hostia, ahí con tarjeta amarilla, pero vamos, no dudo nada, estuvo ahí muy expeditivo y la verdad es que muy contento con él. No sé si recuerdas tú alguna jugada más así que se me haya pasado de Asensio, pero vamos, estoy bastante contento con él. Esa es ahí la del gol, que un poco también se pone en la situación esta de metérselo en propia y al final lo termina sacando, que va a ser una captura que si sale bien Asensio va a ser recurrente verla en los TLs de la gente. Sí, vamos a cambiar un poquito, también está relacionado la pregunta que te voy a hacer con la lesión de Camavinga y con todas las bajas que estamos teniendo en el centro del campo y es otro canterano que está en el Castilla, creo que haciéndolo bastante bien, pues ya están ahí todos un poco lastrados con la mala dinámica de resultados, pero creo que es un chaval que gusta bastante, que es internacional con las categorías inferiores de España, que es Chema Andrés. ¿Crees que tiene opción de subir al primer equipo ante la plaga de lesiones que tenemos o nos vamos a quedar con las ganas? No sé muy bien qué decirte, la verdad. A mí me gustaría que sí. Hay cosas, conociendo a Carleto y conociendo cómo funciona el Madrid, hay cosas que me invitan a pensar que puede ser que sí. Tema altura, por ejemplo, es un chico muy alto, que eso yo creo que a Carleto le va a gustar. Tema cómo entiende el juego, es un jugador que lo hace ver todo más simple de lo que es. Hay varios pivotes que se me vienen a la mente para compararlo, para que la gente lo entienda. No me gustan casi ya los jugadores, pero es un poco así el perfil Rodri, Busquets, estos que no son los más rápidos ni los más habilidosos, pero que rápidamente se hacen en una situación de lo que tienen alrededor, de hacia dónde tienen que orientar el juego. A pesar de ser alto y así, no pesadete, pero alto, y que podría parecer que le cueste girarse, no le cuesta. Sí, no es un camavinga, es un jugador más eléctrico. Claro, no es camavinga, es un tipo espigado, no fortísimo, pero sí alto. Y mi única duda así en la élite es, pero claro, no la voy a poder solucionar hasta que no lo vea. Y ese sería el tema de la velocidad explosiva, sobre todo. Esto de, no tanto con balón para girarse, como te digo, sino para correr en grandes espacios, yo creo que es lo que más le podría perjudicar. O que si Ancelotti lo ha visto, lo que pueda generarle más dudas a la hora de apostar por él. Mira, a riesgo de equivocarme, y esto es un palo Ancelotti, creo que Chema Andrés, si no me equivoco, fue convocado en el partido del Real Madrid fuera de casa contra la Real Sociedad, que ganamos 0-2 jugando rematadamente mal. Y ahí en el tramo final del partido, que estaba el equipo sufriendo un poco, me quedó ahí ese mal cuerpo de, joder, dale 10 minutos al chaval, si es además un pivote, vas a meter ahí un poquito más de músculo y pesadez en el centro del campo para que no esté el partido tan roto. Y un poco lo que le achacamos a Carleto con los cambios, que a lo mejor en partidos que no suelen ser muchos, pero que están en vías de estar prácticamente resueltos 10 minutos, que es muy difícil que se te vayan, que sea un pelín más valiente, en momentos sobre todo en los que tiene tanto lesionado. Sí, fue en ese partido, lo he estado mirando ahora, y sí que fue convocado ese partido. Yo recuerdo haber tenido la misma sensación, lo que pasa es que, claro, tenerla yo siendo un amante de la cantera era fácil. Pero si tú también la has tenido, que a ti también te gusta, pero no eres tan enfermo como yo, me reconforta saber que no soy el único que tuvo ese sentimiento. Oye, aparte de Chema Andrés, antes mencionabas a Cristian del juvenil, ¿crees que hay alguno más que pueda tener opciones de dar ese saltito al primer equipo, aunque sea entrar en convocatorias, ahora que viene este mes tan exigente, con partido cada tres días? A ver, si el perfil que se busca es un pivote, en el Castilla solo hay dos, uno es Chema Andrés, del que hemos hablado, y otro es Antonio David, que yo, con todos los respetos y sin querer faltar a nadie, yo creo que no tiene nivel actualmente para dar ese salto. No me sorprendería tampoco que Ancelotti viese algo que yo no veo y fuese él también. Pero bueno, yo si me preguntas a mí por lo que yo he visto, apostaría, si no es Chema Andrés, apostaría por Cristian David. ¿Qué pasa con Cristian David? Es un perfil... A mí me encanta Cristian David, tengo que decírtelo, o sea, no me escondo, es uno de mis jugadores favoritos, de los que están cerca del primer equipo. Es cierto que está jugando más con el C últimamente, a mí me gustaría verlo ya en dinámica full Castilla, sin bajar al C ni... Bueno, de hecho, ayer juega en la Youth League, es uno de esos de los tres que pueden bajar y hace un partidazo, o sea, totalmente sobrado. A mí es un chico que me encanta. Cuando llegó al Madrid era central, que esto no mucha gente lo sabe. ¿En qué categoría llega el Madrid? Uf, no sé si en cadete, tendría que mirarlo. Pero era pequeñito, o sea, no era una edad juvenil, ni mucho menos. No, infantil B, lo acabo de mirar, antes de cadete incluso, infantil B, 2017-2018. Y llega de, creo que del Pavia, no sé. Y era central, como te digo, y un chico totalmente, muy aseado con valor, muy cumplidor, muy fajador. Pero yo creo que por tema de talla, en cuanto ha ido subiendo categorías, lo han terminado desplazando al lateral derecho. Y es una de estas reconversiones que cuando salen bien no se suelen tocar muchas cosas y se suele dejar ahí, en esa posición de destino de la reconversión. Pero no, no. Con Christian David hubo una segunda reconversión y es que se le movió al centro del campo porque desde el lateral generaba una cantidad de juego y lo hacía tan bien que pensaron, bueno, pues si puedo hacer esto en el medio va a ser mejor jugador todavía. Y la verdad es que esta segunda reconversión también salió bien y incluso ha llegado a jugar de interior, no solo de pivote. O sea, en esta reconversión sigue siendo polivalente dentro de la polivalencia. O sea, a mí, hay gente que ve aquí una flaqueza, una indefinición, yo veo todo lo contrario. ¿Cuál es la flaqueza que yo veo para Christian David? Esa misma que le empujó a salir del central y es la talla, ¿no? No sé si Ancelotti se va a atrever a apostar por un chico tan menudito. Ojalá me equivoque y sí. Si no es Chema Andrés que sea Christian David. ¿Sabes si están en dinámica del primer equipo de entrenamientos, los dos? Esto es complicado porque yo para decir dinámica exigiría que tuviesen algún entrenamiento más que subir puntualmente una semana uno y otro a otra, que es lo que está ocurriendo. Cada semana suben, no sé si en función de las necesidades o para ir probándolos más o menos a todos. No hay ninguno que esté en dinámica a dinámica. De hecho, este chico está jugando desde el juvenil A en la Youth League, en Real Madrid C. A veces va con el Castilla. O sea, sería el cuarto equipo, tercer cuarto equipo. Es polivalente en todos los sentidos. Exactamente, sí, sí. Oye, para ir terminando un poco, vamos a cambiar radicalmente. Vamos a hablar un poco de Mbappé ayer. ¿Qué hacemos con Mbappé? ¿Cómo lo estás viendo tú? Tengo sentimientos muy encontrados. Creo que si no es su suelo, debemos estar muy cerca. Entonces, todo lo que venga tiene que ser mejor. Pero no veo todavía el brote verde que algunos vieron el otro día al de Ganesh, por ejemplo. Al ponerlo en la izquierda, que le hizo a mucha gente pensar que la ausencia de Vinicius le iba a venir bien. Yo opiné todo lo contrario. Pensé que perdía a su principal socio y me molesta haber tenido razón. Estoy muy de acuerdo contigo porque al final luego decía mucha gente, dice, ya ha marcado gol tal de empujarla. Es que va a ser muy bueno cuando los dos, ni esperemos que los dos estén en forma, porque es que creo que se pueden hinchar a marcar goles de empujarla a los dos por lo que desbordan. Pero evidentemente que Mbappé pierda a Vinicius Jr., que estaba siendo el jugador más desequilibrante del Real Madrid, el que más generaba y el que, pues bueno, ya sabemos lo que es en el Real Madrid y creo que es el auténtico líder del Real Madrid. Creo que era una muy mala noticia y así se ha visto. En cuanto a sensaciones, yo lo que vi ayer en Anfield, debo decir que me dejó muy frío. Yo no soy sospechoso de haberle pegado palos a Mbappé. De hecho, sigo pensando que el contribuir a estas supuestas guerras internas de aficionados, que son más aficionados casi de los propios jugadores que del propio equipo, y tratar de enfrentarlos, aunque yo creo que no hay ningún tipo de enfrentamiento entre ellos, creo que es un error. Pero lo de ayer me deja muy frío por el lenguaje corporal de Mbappé, por los gestos, porque es un jugador que es que no transmite nada, porque fíjate que, oye, yo entiendo que el jugador pueda fallar. Creo que al final esto no deja de ser deporte élite, son humanos, son buenísimos, son humanos y pueden cometer errores y a ver otras cosas externas que les puedan afectar. Pero el tema de no rebelarse ante el fallo, o ante que no te salgan las cosas, yo creo que es algo que en el Real Madrid no se perdona. Y eso es algo que creo que debería ser fácil de corregir y que creo que no está entendiendo el sitio a donde ha llegado. No le parece, no sé, demagogia y tal, pero a mí lo de no ir a saludar a la afición me parece que es un síntoma de que el Real Madrid no ha entrado en él todavía, que él ha entrado al Madrid, pero el Madrid no ha entrado en él. No tiene ese sentimiento de, no sé si de pertenencia o de responsabilidad de lo que es jugar en el Madrid, que tienen hasta los chicos de Valdebebas, que es, aunque solo sea por tiempo y por los valores que se transmiten allí, todo el mundo tiene, en cuanto sale de cualquier categoría inferior del Madrid. Entonces, ya te digo, yo no sé muy bien, no sé muy bien en el cruce este de caminos que estamos, no sé muy bien por qué camino vamos a ir. Me gustaría ir por uno, está claro, porque más allá de que me guste más, me guste menos, me caiga mejor o peor en Mbappé, lo que le viene bien al Madrid es que esto funcione, aunque yo en su día me pronuncié en contra de su fichaje, la verdad que no me alegra tener razón en este caso. Si es de las cosas que no te quiere poner la medalla. Claro, no me gusta esta medalla, me gustaría no tenerla, pero tampoco por haberlo dicho en su día, voy a desear ahora que le salga todo mal y que termine saliendo, porque no me parece realista cualquier expectativa que termine con Mbappé en el corto plazo fuera del Madrid. Bueno, pues nada, a ver si esto se va enderezando, estamos a ratos así, como decía al principio, un poquito bajos después de ayer del partido frente al Liverpool, pero ahora viene un calendario tan tan exigente que es que tampoco te puedes quedar lamentándote de lo que has pasado. Ahora viene el Getafe, el Liga, yo creo que tienes la responsabilidad de seguir metiendo presión al Barcelona y ver a ver qué ocurre, creo que el Barça también tiene algún que otro partido ahora, alguna que otra salida complicada estas próximas semanas y pues bueno, vamos a ver si nos agarramos a eso y sobre todo el partido contra el Atalanta de un par de, no sé si un par de semanas cuando lo tenemos, que ahí ya sí que sí, puf, no sé qué decirte. Pues yo, honestamente yo pienso que al Atalanta le podemos ganar, también, si vemos el Madrid ayer, vamos a sufrir, pero Atalanta es el 10, el 10 de diciembre, estoy viendo. Sin Vini, falta tanto, sin Vini, sin Zama, venga, sin Vini, no me importaría que fuese 10 días más tarde, la verdad. Sí, sí, desde luego. Oye, pues oye, muchas gracias por haberte pasado por el canal, a la gente le gustó la otra charla, vamos a ver si conseguimos darle así, asiduidad, un vídeo por semana y tratando cositas de la cantera, espero que a la gente le haya gustado la charla y bueno, encantado de tenerte por aquí, estoy. Ah, un placer Edu, como siempre. Un saludo, a la Madrid. A la Madrid. A la Madrid.